Hola, hola mis preciosos y preciosas, muchísimas gracias por estar una vez más aquí, muchísimas gracias por tus comentarios, por todo el apoyo que me brindas tanto en el canal, tanto en mis redes sociales, de verdad te lo agradezco muchísimo y bueno pues el día de hoy te traigo o te quiero compartir uno de mis desayunos favoritos que yo siempre quiero, la verdad no es muy nutritivo, pero de vez en cuando se vale o de vez en diario porque yo casi siempre lo suelo desayunar, me gustan muchísimo estos huevos revueltos con tortillitas y chile de tomatito. Ay la verdad que me encantan, no se ve como que muy apetecible, la verdad no se ve como que un platillo así muy bonito, pero la verdad sabe riquísimo, 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 así es que te lo recomiendo y si te animas a hacerlo me puedes dejar la foto por Instagram al igual que por Facebook y bueno pues no se diga más, espero que te guste, ya sabes que me gusta compartirte recetas bien, bien fáciles porque a mi me gusta complicarme la vida y bueno no se diga más, te dejo, cuídate y nos vemos en el siguiente video, bye! Ingredientes, esto es para una o dos personas y bueno pues vamos a necesitar 4 tortillas, todas cortaditas así en triángulo, 2 huevos, 15 tomatitos tirperos para que tengan mejor sabor, pero si no con cualquier tomatito verde y 4 chiles para que no estén muy picosos. Preparación, vamos a empezar a poner nuestros tomatitos a asar ya sea en un sartén, en un comal, en una ollita, lo que tengas, yo tengo una ollita así es que lo voy a poner en esta ollita, pero también en un comal se van a asar muy bien. Y bueno después vamos a en un sartén a poner aceite, suficiente aceite para que pueda dorar nuestras tortillas, una vez caliente vamos a poner las tortillas y vamos a dejar ahí a que se doren, a que queden crujientes, a que queden ricas. Después vamos a seguir moviendo nuestros tomatitos, a mi me encantan los tomates milperos ya que tienen un sabor menos agrio y tienen un sabor así como que dulcecito, rico, a mi me encantan. Esto los puedes conseguir en la tienda mexicana, siempre, siempre hay. Y bueno ahí los vamos a estar volteando, después vamos a poner los chiles para que se hacen, recuerda estarlos volteando porque si no va a oler mucho a chile. Una vez que nuestras doraditas ya estén listas las vamos a poner en una toallita para que absorban toda esa grasa. Y después nos vamos a ir a moler nuestra salsa o chile, que aquí lo estoy poniendo en la licuadora, si tú tienes un molcajete te vas a ver muchísimo más rico en un molcajete, pero en estos momentos yo no tengo un molcajete, pero de verdad que con molcajete están más buenos. Y vamos a poner en nuestra licuadora los tomatitos, el chile, un poquito de agua y sal y vamos a pasar a moler. A mi no me gusta que quede muy 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 molido, a mi me gusta así que como que quede martajado, no sé como se le dice, pero que quede así en su punto. Después vamos a poner los totopo chips, las tortillas en el satén ya sin aceite y vamos a poner los huevos revueltos. Y sin dejar que se cozan los huevos, vamos a ponerlos luego en chile o la salsa, para que estos dos se revuelvan y se cozan juntos y queden un sabor aún más rico. Ya no necesitas poner sal porque ya lo pusiste en el chile y eso es lo que importa. Y vamos a estar volteando nuestros chilaquiles, nuestro huevito, lo vamos a asar. Una vez que ya esté todo cocido, lo que es el huevo, el chile ya está un poquito más seco, ya está listo para servir. Y de verdad que saben, saben tan deliciosos, a mi me encanta y puedo comer esto diario. Espero que les guste, es muy rápido, muy fácil y me gusta muchísimo. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!